Buena gente, ¿cómo va? A pesar de todo lo que pasa alrededor de la casta política, vamos a reírnos un rato. Bueno, nos reímos siempre de lo que pasa en la política, de la doble moral, las bizarriadas y todas esas cosas que siempre subo a mi canal, por ejemplo. Otra bizarriada pasó el día de ayer en plena entrevista de Luisito Novaresio con Javier Milei, que bueno, dicho sea de paso, Luis Novaresio confesó votante de Miriam Bergman para 2021 el tipo, ¿eh? Lo dijo ahí y se arrepintió. Una arrepentida de votar a la izquierda, claro. El tipo vota ahí y después nosotros nos teníamos que comer a Bergman ahí en el congreso diciendo pavada. Y bueno, Novaresio le preguntó él solito por Larreta a Milei y le respondió, bueno, como es de costumbre, es un pelado siniestro, aqueroso y es peor que Cristina el tipo, le dijo prácticamente. Mirá. En su obsesión por ser presidente está dispuesto a todo, literalmente a todo. Definime Horacio Rodríguez Larreta. Siniestro. Es el ser más siniestro de la política argentina. Es el que sabes que te va a clavar un puñal. ¿Tanto o más que Cristina? Cristina con buenos modales. Milei siempre buscando buenos apodos para lo que es la casta política y principalmente a lo que tiene que ver con Harry el Sucio. Estaría bastante piola que cambie el apodo del siniestro por pelado reptiliano ahí en medio de las entrevistas. Así estallan todos los periodistas ahí de bronca. Ahí le llegan los whatsapps del siniestro para que lo pare. Bueno, no importa. Luego de esto, Novaresio no le dijo nada, pero al otro día en su programa de la mañana atacó a Milei porque no le gustó cómo trató a su jefe. No, perdón, perdón, me equivoqué de gente, no. Quise decir que no le gustó cómo adjetivó al jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo va a ser el jefe porque le tira pauta millonaria a los canales de ellos? No, soy un payaso yo. Que actualmente este pelado se pasa a la regla del juego de la política por donde no le da el sol en su reptiliano Upite. Mirá. Porque si, como si esto fuera poco, el nivel de adjetivación que hay se suma también del lado de los libertarios. Ayer Javier Milei habló de Horacio Rodríguez de Larreta. Escucha en qué términos. Piensa a un rato de las elecciones con un país con 120% de inflación, con este nivel de inseguridad. Y si probamos, me voy a incluir, los periodistas también deberíamos hacerlo. Por ejemplo, bajar un poco los adjetivos. Siniestro, desilusión, trampa. ¿No es mucho? A Novaresio se le escapó ahí por una rata en vez de un Larreta. Pero rápidamente lo pudo cambiar porque si no se iba a ir bajo un puente le iban a llegar ahí en la notificación. Ahí ta 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 del pelado de que me dijiste la rata. Estuvo bastante rápido de reflejo el tipo. Pero bueno, cambiando un toque de tema. Esta vez al final de la entrevista con Novaresio y el peluca del día de ayer. Donde estuvo como una hora hablando y hablando. Aparte de tirarle con un caño en la cara hasta decirle siniestro, el pelado siniestro como les mostré ahí. Aparte de repartir para todos lados. Habló un poco de su vida sentimental y privada. Y fue muy gracioso como vincula su forma de hablar economía con su vida privada. Porque hablaba como un mercado de oferta y demanda a su vida sentimental prácticamente. He tenido Tinder hace muchos años, pero cuando me hice muy popular se hizo difícil. Me parece una de las herramientas más geniales. Se simplificó mucho. Nunca fue un problema vincularme en el aspecto de pareja. Mira. Te diría que en este momento sería una pésima pareja, ¿no? Yo he tenido Tinder hace muchos años, pero cuando me hice muy popular es como que... Es difícil. Me parece una de las herramientas más geniales que se simplificó mucho todo el... Nunca fue un problema vincularme en el aspecto, digamos, pareja. Tener levante. No, no, no. No, eso no lo determina uno. Eso es un acuerdo de par. Es decir, digo, a vos te gusta alguien y no es que te... No, claro. Operación social. Acuerdos voluntarios. Acuerdo. Bien, bien, bien de liberal. No, Varecio casi se le desmaya ahí. El peluca tenía Tinder y se hizo el langa ahí. Contó plata frente a los pobres en vivo directamente el tipo. Un capo. Me gustaría saber de qué habla Javier en una salida, en una cita. Me encantaría saber. Muy raro sería el tipo para mí, ¿eh? Sería interesante de preguntar. Tenía levante, por lo menos. Bueno, digamos, o sea, estaba de novio con Daniela, la cantante, hace no mucho tiempo. Pero lamentablemente no prosperó la relación. Porque sería muy interesante de primera dama que lo puede levantar al peluca frente a la gilada que bota por aspecto. Ay, no, qué rubesito, qué todo. Sería muy bueno ahí todo eso, ¿eh? Como actualmente lo hace la reta con una mina paga por tus impuestos. Perdón, perdón, me equivoqué de vuelta, nada. Pero qué payaso, que se me iba equivocando. Con una mina que lo ama, quise decir. Nada, ¿cómo va si paga? Estoy loco yo, ¿eh? Lo que sí, por su forma de vida actual, sería una pésima pareja. Y es verdad, porque no podría darle mucha bola a la relación directamente y se iría todo al tacho. El peluca deja todo por ser presidente. Esperemos que se le dé ahí todo el esfuerzo que tuvo el tipo, que se le dé ahí en ser presidente, ¿no?